Nosotros estamos en el campo de comercio representando a los negociantes y a todos los negocios. Comenzamos a registrar. Este es el departamento que antes se registra. Antes tenemos el departamento BIS. Business Innovation Skills. Nosotros hacemos proyectos. Nosotros hacemos training. Nosotros hacemos información. Nosotros hacemos todo lo que los negociantes ganan extra atención. Nosotros hacemos un grupo de enfoque de artistas. Nosotros hacemos un podio de dos veces. ¿Cuántos artistas hay en mente? 36 artistas inscribimos en el mes en el edificio. ¿Qué tipo de arte tienes para el público de Bonaero? La mayoría hay pintura, pero no tenemos escultura, no tenemos joyería, no tenemos podcast, no tenemos glass, no tenemos beach art. Nosotros tenemos diversidad, diversidad y diversidad para trabajar. Si tenemos atención, si tenemos una plataforma, si tenemos contacto con el grupo de enfoque, que es muy bueno para participar y también para tener un buen proyecto. Las personas nos han curioso. Es decir, si tienen un proyecto. La parte del grupo se incluye un grupo para la vida. Para que también puedan ver experienciarse y más bien conocidos. Kik, tengo uno que he comprado. Yo hago mi arte en uso de acrylverf. Y en con la acrylverf hago poring. Poring es una especie de sustancia que se hace por la acrylverf. Y hago la acrylverf en enzo 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 enzo. Y enzo 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 enzo. Y luego escapame enzo enzo o lezameiel y enzo a etc. Y o no cosas acaban de secgradecisi ignorantes. Y después ponerlas el juego con un capell programa. La otra parte ortalamol tiene mucho tensión para crear varios huella. Y o tres. En finalmente, hay siete obras recién cuando se entienden como teléfono. Clue el aspecto hacia cómo se muestra cinco obras recién recién brand particularidades. con un sentimiento muy profundo y nuestra parte de nuestra naturaleza. De manera que nuestro lema, nuestro tema de Ayekinana es en nuestra nación. Entonces, nuestro primer de mi background es nación. Es parte de nuestra historia, de carcó, de nuestra lora. Nuestra parte de la piedra, el folclor de Buneiro, la generación de piedra. Y en la parte de atrás de mi lema, tenemos una tapadera. Pero la tapadera es la significación de una pirámide de tesoro en el Buneiro. También nos miramos con los huevos de mi re, nos reatendemos por papi de cielo. Entonces, este es el rondo de jetting, el caduce, para rondar la barra, para proteger nuestra Isla Buneiro. Entonces, más en la parte de nosotros tenemos el Golden Slave, el Golden Snake. El Golden Snake también es un gran inspiración, una esperanza, un deseo. En la parte de nosotros tenemos que mirar arriba el canvas con esta expresión. Lo cual, como está mirando aquí en Aue, está una combinación de diferentes artes. Lo que hemos creado en diferentes años. Empezamos en el 2004, en el noviembre de 2022. Entonces, más bien en el año, está algo que me crea con el pensamiento. Me gusta combinar color, combinar forma, expresar, combinar color y forma. Entonces, de ejecución, me gusta mirar más bien algo que me hacía tan importante para el tema de la conexión. Me gusta visualizar un tapestry, trajilo. Entonces, esto simboliza también una persona con esta, que me gusta mirar diferentes etapas. Por ejemplo, el balcón más de aquí, está una característica, una experiencia con esta, la gana de su vida. Entonces, el hilo, está conectado a escena junto, entonces, está viendo una persona más bien. Gracias. 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 Gracias.